Creo que me toca, ¿verdad? Sí, senadora Xochitl. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera, escuchando un poco los comentarios de Malú y pienso que y de la señora Mónica, pues de repente los países no han entendido la importancia del medio ambiente en toda su dimensión. Y independientemente del color del gobierno, siempre se imponen ciertas políticas económicas. Siempre les preocupa cuánto les va a costar firmar este tratado, porque pues obviamente como sabemos ya están a nivel de la Constitución y puedes obligar al cumplimiento. Sí va a haber un cambio radical. Voy a insistir en el tema de cambio climático porque estos 15 días se va a hablar muchísimo en el mundo, en el planeta. porque realmente los reportes ya son alarmantes. O sea, ya hagamos lo que hagamos, va a haber consecuencias tremendas para el planeta porque vamos muy tarde. Pero qué bueno que los gobiernos, qué bueno que se está urgiendo a que de una vez por todas volteemos a ver a nuestro planeta. Porque sin planeta no hay vida. O sea, no hay manera de que ¿de qué nos sirve la riqueza? ¿De qué nos sirve todo? Y yo celebro que en Morena haya mujeres como María Merced que dio una pelea tremenda contra el confinamiento de residuos peligrosos allá en Simapán. Ahí me tocó pues conocerla ahí. Y obviamente ojalá podamos más que justificar el incumplimiento del Acuerdo de París en materia de energías limpias donde nos comprometimos a que para el 2024 México tendrá el 35% que hay una confusión. Es a partir de que firmamos el Acuerdo de París porque de repente se quiere descontar lo que ya generábamos en hidráulico. No. Es nuevo. Y bueno, ya el senador García Conejo tocó el tema y esto no debe ser un debate ideológico. Este debe ser un debate meramente técnico de qué es lo que le conviene al planeta y cómo podemos encontrar salidas. Y yo celebro este diálogo en favor del medio ambiente y yo creo que en esta comisión es lo agradable. Aquí casi siempre nos ponemos de acuerdo porque pues todo mundo pensamos en en el planeta en nuestros hijos en dejar un mejor planeta del que encontramos pero parece que no que lo vamos a dejar peor. Entonces pues yo nuevamente felicito que que este tema porque durante muchos años los países menos desarrollados pues fueron los basureros de los países del primer mundo. ahí mandaban todo tipo de residuos y obviamente estamos entrando y pronto vamos a discutir aquí una ley de economía circular donde la idea es que ya no haya residuos donde las empresas retomen y reutilicen todo lo que utilizan para evitar este tipo de contaminación hacia aquellos países que Nivela tienen el entierro siguen siendo pobres y además contaminados. Entonces bueno son de las cosas buenas que están pasando y hay que celebrarlo y qué bueno que aquí estamos todos de acuerdo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!